...y enseguida lo analizamos. ¿Cómo fue la llegada de Nair acá a este penal? Y fue toda una repercusión pública, digamos, social, ¿no? Justamente por el tema de su causa, ¿sí? ¿Diciste amigas acá en el penal? Sí. Y siempre desde el primer día me llegué bien con todas. Siempre desde el primer día me llegué bien con todas. Esa es la foto, la que está haciendo ese gesto que muchos interpretan como empuñar un arma, ¿no? El gesto sobre todo de la compañera. Esas son las fotos que subió. Ahí se la ve a Nair. El pelo más castaño, digo, está cambiada. El pelo más oscuro. La verdad que es muy llamativo, ¿no? Que haya hecho esto. Es evidente su rebeldía. No se adapta a las reglas del penal. Está ahora en un calabozo, aislada, de hecho. Todavía no cayó que está en la cárcel. Para hacer todo esto, parece que no cayó que está en prisión. Además de la irregularidad de tener el celular allí, ¿no? Y de poder manejar Facebook y otras cosas que no pueden hacerlo los restos. Bien, inclusive escribió, ¿no? En el Facebook algo. Sí, tengo para leerlo. Sí, cuando subió la foto, los acompañó con un comentario. La foto que está con esta chica, ahora vamos a explicar quién es esta otra interna. Ella afirmó, creen saber lo que nos pasó porque conocen nuestra condena social, entre paréntesis, pero no nuestra historia. Hablan, van a hablar igual. Hablar, van a hablar igual. ¿Por qué está condenada su compañera, la que está en la foto con ella? Sí, la compañera Mariana se llama Janina Lescano y está imputada por la muerte de su hijastra de tan solo dos años. Ah, bueno. Una muerte por golpes y malos tratos. Dios mío. Es compañera de pabellón y lo cierto es que cuando se hizo la requisa se encontraron dos celulares. Uno que era el que le pertenecía a Nair Galarza y otro que tenía otra de las internas. Y lo decíamos recién, es la segunda vez que le incautan un celular a Nair Galarza. En la otra oportunidad fue en marzo de este año. Ella, recordemos, está cruzando clases de psicología en un convenio con la Universidad de Entre Ríos y queda justamente enfrente en donde está la cárcel para hombres. Y en esa oportunidad creen allí que fue donde le facilitan el celular. Y luego subió otras fotos también con otros comentarios, con esta misma interna, con unos corazones. Sin dudas que ahora está... Se presupone que puede haber una relación sentimental ahí, ¿no? Hoy se especulaba con eso. Lo cierto es que ella en su momento había denunciado un abuso por parte de otra interna. Una interna que decía ella que la acosaba, que se había confundido por tener una buena relación con ella. Hizo una denuncia... Una ex policía era. Una ex policía y la separaron de pabellón. Había un pabellón ahí y lo dividieron en dos y en un lado quedó Nair y en el otro esta otra interna. Y ahora está aislada, digamos, en un calabozo, sola. Pero bueno, digamos, tampoco es un castigo. Bueno, lo cierto es que... O sea, no entiendo qué pasa después de esto. Vuelve a la situación. Es como una penitencia que le ponen. Lo insólito, Mariana, es que su abogado, el doctor Cosi, quien justamente presentó la denuncia por acoso con esta interna, apeló a esta medida que tuvo el servicio penitenciario de Entre Ríos, diciendo que no podía ser sancionada por tener el celular, porque también lo tienen otras internas y las otras internas también suben a sus redes sociales. O sea, imagínate lo insólito que es esto. Porque yo entiendo que esto puede ser, obviamente, provocador para la familia de la víctima, ni hablar. Obviamente. Como viste, las fotos son poses. Pero ¿cuál es el argumento por el cual un preso no puede tener un celular? El argumento real, digamos, ¿cuál es la explicación? Están presos, no quiere decir que... Están presos, obviamente, sí, sí, sí. Pero también están incomunicados con el resto de la sociedad. No, si vos tenés posibilidad de hablar por teléfono, no lo hacés, pero no con un celular. ¿Teléfono público? El celular tiene acceso a Internet. Hay ciertas restricciones de lo que uno hace en la vida cotidiana que estando en prisión, obviamente, se restringen. ¿Vos podés hablar por teléfono? Por supuesto que sí. Los familiares llevan tarjeta telefónica. El mecanismo que fuese. O estos teléfonos son monitoreados. No es lo mismo que un celular. No es lo mismo que un celular, obviamente. Son problemas que antes no había. Ahora vivimos en el mundo selfie. Digo, parecen dos adolescentes. Si uno no supiera que son dos asesinas... Como si no supiera que las van a descubrir, digamos. Están haciendo algo escrito. Claro, claro. En una de las fotos se está haciendo gesto de arma. Sí, sí. Y en una de las fotos, a ver, se tomó muy mal lo que escribió, porque es una foto donde está ella sola, en este caso, no con otra interna, y escribió, cumpliendo la maldita condena. Ahí está en pantalla, mirá. Y el emoticón que está al lado es con una abriola como con un angelito. No se llega a ver ahí con el fondo blanco. Eso me parece vinculado a lo que decía Ricardo, que tiene que ver con la no toma de conciencia, porque en otro de los posteos pone, cumpliendo condena y entre paréntesis social. Y habría que recordarle que está condenada en primera y segunda instancia. Es decir, es un fallo prácticamente irreversible. También recordemos que... Tiene que basar un tiempo. Ahí cree que está de paso. No es consciente de la perpetuación. Mariana, la pericia psicológica, había dicho que se trataba de una persona fría, como que casi que no tenía sentimientos. Tal vez es una forma de mostrarnos a nosotros, a la prensa, además de a la familia, que no la está pasando tan mal. Digo, como sostener algo que es insostenible para cualquiera, como es cumplir una condena en una cárcel. Es provocar. Yo creo que se está burlando de todos. Sí, sin duda más con lo que escribe. Pero no solo hay que tener en cuenta lo que es el perfil de Nair, sino también lo que es el servicio penitenciario. A ver, en dos oportunidades tuvo un celular. Hace poco también veíamos en una cárcel en Santa Fe, una cárcel provincial, unos internos que son de la barra Brava de Colón, estaban con una pelopincho en la cárcel. O sea, también existen los permisos. Y es lo que apunta también la familia de la víctima, de Fernando Pastorizo. No nos olvidemos que, perdón, que justamente Nair es hija de un policía allá en Entre Ríos. Entonces quieren poner el foco en que tiene algunos permisos. Bueno, de hecho, Nacho, con la investigación en relación al presunto intento de fuga, averiguando hoy, quedó en la nada. Quedó prácticamente archivada. Porque bueno, era solamente la construcción o reconstrucción de un muñeco, con un buzo. Como que eso, digamos, tampoco implicó una sanción. Habló con la directora del penal diciendo que era tan solo una broma, que ellos tenían talleres de teatro, que con una máscara que estaban realizando allí empezaron a vestir un palo de escoba, que le pusieron ropa, que lo hicieron para asustar a una de las personas que estaba allí. Pero cuando pasó la guardia cárcel por la noche, agarró este muñeco, lo llevó a la directora. Ella no tiene buena relación con las otras reclusas. Ya hemos comentado en otras ocasiones que le tenían miedo, que hacían guardia para vigilarla, porque ella se solía parar en los muebles que hay allí en el penal y mirar fijamente mientras dormían, una imagen tenebrosa, obviamente. Y entonces tiene poca gente que está con ella. Es líder. De ser una de sus amigas, claro. Sí, creo que la primera. La primera. Parece que encontró una amistad. Pero yo te quiero poner un aprieto, Mariana. Cuando vos estuviste ahí, la viste, hablaste, bueno, lo hemos visto, una excelente entrevista. Ahora, esto que está pasando ahora, ¿a vos te sorprende? Para nada. Para nada, porque yo tuve la sensación de que ella no era consciente de que iba a estar ahí mucho tiempo. No era consciente de su perpetua, no era consciente de lo que había sucedido, parecía estar de paso. Esa fue mi sensación. Obviamente, no sé, el tiempo va pasando, no sé cuánto ella habrá ido asimilando todo esto, pero es realmente una...